Bueno gente, como están todos, espero que estén bien. ¡Aaah! 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 Bueno, vamos a 5x play de Shadow of the Dead Med con la siguiente parte, no sé qué parte es. Y bueno, no me voy a preocupar más por el MAU, ya que puse una opción del Fraps para que no se vea el MAU. Y listo, no tengo que andar corriendo al MAU, ni esta mierda, ni esta otra mierda, así que bueno, vamos a seguir donde lo dejamos. Hey, tuve que cargar la partida, la puta madre. O sea, sí, obviamente pagué la play. Bueno, nos metimos en el as de la pendeja. Bueno. Ah, me habían dicho que se podía cambiar de arma mientras uno... Uy, estoy jodido, eh. ¡Mierda! ¡Alta! Bueno, no tengo tiempo de ponerme a leer. ¡Uy, qué mierda! ¡Ay, Sexy Gears! ¡Ahí, ahí! Eh, bueno, me parece que me tengo que ir rápido, no tengo vida infinita. ¡Mierda! ¡Te big powder! Eh, me tomo otra. ¡Uff! Bueno, como digo, siempre le mando un saludo a la gente que comenta, a la gente que ve los videos, muchísimas gracias. Más que nada a la gente que me comenta, en serio. Gracias. Bueno, terminamos el acto 3 de 4. Ahora, pasamos al acto 4. Eh, the big boner. Uy, también me gusta un carajo. Bueno, el big boner. Esta parte... Eh... Fue... Digamos, una de las partes que más... Que más me costó del juego. Que más me costó del puto juego. Pero bueno, varia gente dijo que lo quería ver. Ahora sé por qué. Porque es la parte que más me costó. Pero bueno, habrá que hacerlo. Mira. Mierda, parece Las Vegas, está cagado. Oh, oh, estamos alrededor de los monstruos gigantes. Están cremones si nos llegamos demasiado cerca. ¡Quick! ¡Miradme a ese teléfono! ¿De ahora? Confíjame, G. Miren esta mierda. Miren esta mierda. Miren esta mierda. Mierda. Mierda, que pajero. ¡Mierda! Ahora ese es un gran boner. ¡Necesitamos Vader! ¡Puedes llevar este polio! ¡Mierda! Sí, el Big Boner es Johnson empinado. Así como suena, así es. Bueno, esto me va a costar Un verdadero huevo Un verdadero huevo Voy a perder varias veces Si no perdí varias veces Estuve mucho a punto de perder Pero bueno, habrá que ver como uno sale Ah, si le disparan al ojo Lo mata un solo tiro Pero bueno Darle en el ojo no es una cosa simple Pero bueno Si, es el Johnson empinado El Big Boner Yo le escucho, pero no lo veo Uh, uh Miren esta mierda No, no, cague Ay, que mierda Eh Bueno, a esto me refiero Con que es una de las partes más difíciles del juego No las puedo pasar No las puedo pasar Ay, que mierda Bueno, ya empezamos para el reverendo objeto Eh, no iba a decir Ay, hay gigante Y más, no me puedo saltear La cinemática esta de mierda O sea, le tengo que apuntar al ojo No sé cómo carajo voy a hacer esto Sinceramente no sé Yo la primera vez que lo jugué y la única estuve como tres horas para hacer esto Eh, ya sé la pucca Ojalá fuera tan simple. Bien, a ver si lo bajé de una por el tiro de la cabeza. Ay, cuesta un huevo. Ya vieron como vinieron ahí de cualquier lado, así que. Como dije, no sé cómo carajo voy a hacer esto. Si ya me van a bajar de nuevo y sé que me van a bajar de la misma manera. Va a venir uno corriendo por acá y me va a hacer mierda. Y no, me voy a poner a apuntarle la cabeza y dice, me mata, me mata. Me lo bajé de una. ¡Miren este hijo de puta cómo corre! Bueno, sé que me van a matar, así que. Si me bajan, me voy a tener que correr. Ah, no. ¡Ah, rápido, G! El paraíso se espera entre esos bordes de pósteros. Vamos, el paraíso. ¡Uy, Pau! Mierda, me quedaría acá, me gastaría todo mi licor con tal de ver a... Está en tet... ¡Uy, está en tet... ¡Ay, qué mierda! Eh, bueno... ¡Ah! La puta, quiero verlo, pero si lo miro me van a censurar el video. ¡Ay, qué mierda! ¡Uy! Hablando de censurar, miren esta mierda. Me la ponen ahí en... ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, no, no, no! No voy a pisar ahí ni en pedo. Hagámonos, hagámonos como el que no vimos nada. Acá no pasó nada, nothing. ¡Ay, qué mierda! ¡Sí! ¡Sí, gemí, gemí, hija de puta! ¡Gemíme, la puta! Ven, otra vez la misma cagada. Obviamente se pone más difícil. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Sue, su, su, su! ¡Sue! Mierda. Bueno, como dije, para mí es una de las partes más difíciles del puto juego. ¡Hijo de...! Odio esos que van corriendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ay, que mierda Ay, que mierda Ay, no Ay, no Fíjense, la pegué en el ojo de pura suerte Uff Sí, Johnson está bien encarpado Digo, está bien preparado Bien, a ese no le puedo dar ¿Qué viste, búho? Ni puto No Toma Toma Y toma Uff No me acuerdo si eran dos o tres Ojalá que sean estas Uff, uff Club Como que esto no moja mucho, eh Parece un hombre X, 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 Show Lives Bip, sección Mierda, sección Mierda, sección Mierda Vamos Uy, que mierda Hola Paula Que tool K No, que estoy haciendo, mierda otro más si otro más en este caguet en este caguet Bien Como se ve en este hay varios Pero varios Camino Varios Hasta el disparo de este seguro que estoy viendo uno de esos que corren Si, si Ay No lo vi Hijo de puta Si hubieras perdido el anterior no se en cual me hubiera puesto No hay 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 Tan cerca, no me lo imaginaba. Uff, cagué. Le remente el ojo. Por este hijo de puta, ¿cómo odio cuando le erro? Supongo que todos odiarán cuando erran un tiro. Ay, qué miedo. ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Ay, no saben lo sudado que estoy de manos! Porque sé que voy a perder. Voy a perder cuando estoy cerca del final. Vale, sé que no termina acá. Sería un suertudo si terminara ahí. ¿Listo? ¡Sí, listo! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Uf! ¿Listo? Sí, listo. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, qué mierda! Esta es la que estaba cantando hace... ...hace bocha ya. En un video anterior. ¡Mierda! Tiene un muerto ahí que le mueve el... ¡Mierda! 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 ¡Hijos de puta! Como dije, algunas partes cuestan un huevo. Porque, no sabes por dónde te van salidos los an�ados, por lo cual también es hecho y error... ...morir, volver a hacerlo y... ...fijarte a donde le salen los monos. Como dije, voy a tratar de agarrar todas las pernitas posibles, que mierda, ay, que mierda, me mataron, mira, se me burla ahora, hijo de p***, bueno, me mataron, mira desde donde me pones, hijo de p***, oh, encima empieza de nuevo, que mierda, que carajo, ahhh, bueno, empezó de nuevo, ¿por qué?, porque al juego se le antoja, no me puso ningún punto de control esta mierda, ahhh, es mucho un sasino, voy a saltar uno por acá, yo sabía, la p***, hasta que lo parió, bueno, no tengan duda que me va a salir todo mal, no lo duren, acá la parte que viene ahora, cagué, ah, no, no, cagué, es que por eso hay que saber bien por donde te van a salir, que mierda, si no lo sabés, te jodiste como yo recién, uy, que lindo, miren, miren, ahhh, la metralleta, oh, men, hijos de p***, y van a empezar a caer del cielo, miren, uff, creo que son 75 gemas, así que imagínense en cuanto juega, ahorita, sí, eh, o sea, vendránse más o menos la p*** que me movieron bailando, que se parecía Paula, bueno, esto cheivoque, o cheivoque �endo a su poco, oh, si esto, eh, encore a stick y, bueno, se prenderán la misma ocasión con el juego, y la cabra, m***a, desvanecer la oscuridad, Ay, toda la mierda Cuidado Ay, que mierda, tengo que sacar la puta Me decir, los enemigos también tienen oscuridad Checkpoint Meeh Un apuro, listo ¡Ay, qué mierda! ¡Hijo de puta! ¡Cómo me cagaron! ¡Cómo me cagaron, hijos de puta! ¡Casi me matan ahí! ¡Hijos de minbuto! ¡Ven, dale la metralleta! ¡No sé para qué carajo me dan a esta hora si sale Néstor! ¡Uy, acá tengo que ir en revés! ¡Qué mierda! Y ahora me di cuenta como carajo tengo que hacer Sí, tengo que ir en revés ¡No me deja darme la vuelta! Listo ¡Ay, la puta! ¡Me cagué todo! ¡Ay, no, no, no! ¡Por qué rápido! ¡Por qué va rápido! ¡Por qué va rápido! ¡Uf! ¡Tomen! ¡Me saltan ahora, putitos de mierda! ¡Mierda, un corazoncito! ¡Mierda, un corazoncito! ¡Ala, la, la, la! ¡Agarré todo! ¡Perfecto! ¡Ah, son 50! ¡Oh, listo! Agarramos toda la gema Vení, Paula Dame un besito, dame un besito ¡Felicidades! ¡Mi gema roja! Y se va la hija de puto ¡Seguimos la gema roja! ¡Ah, y bueno, terminamos el, eh, digamos, primer nivel de esta etapa, esta, o sea, este tipo de, 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 de nivel 3, de 2D Y bueno, como los shooters de navecitas, así más o menos era, más o menos yo me lo recuerdo así ¡Ega, nos pasamos al acto 4.3, cazas fantasma, CAUST BUSTERS! Y bueno, como se ve después de este, eh, hay otro, de... de la misma etapa y al final el final boss se ve que también está en la etapa esa de 2D ¡Uy, ya me acordé como era! A ver si a un bobo a mover Si es que esto carga algún día, lo vamos a ver. Repito, si es que esto carga algún día, cuando digo eso, tiene que cargar. ¿Un biblioteca? Es difícil creer que ese chico cantante de la cantante, nunca se rompería un libro. Ese chico quiere ver si tenemos las bolsas para seguirle. Bueno, creo que puedo mantenerlo. TMI, Johnson. Seguí, tenemos compañía. Estos enemigos me los sé cargar. Hay que reventar esto. Y una vez que lo revientan... Eh, ya son... Ay, espera. Ya no está todo. Todas estas mierdas que son como que le dan energía a los hijos de puta. Estos son eléctricos. Si tarda mucho, les van a dar una descarga. Ay, joder. Bueno, en este caso me dio una descarga. Ah, no, no me dio una descarga, sino que se murió. Ahí está, ahí va a morir. Ahí está. Listo, morir. No, no puedo cuidar una descarga. No, no, no me dio una descarga. Cuatro, voy a buscar, Michael. ¿Por qué tienen que hacer descarga de la ventana? ¿Por qué se preocupen de la historia, los que nos encontramos? Los demonios encantan una historia bastante sucesada. Todo muy importante que los humanos. Así que qué es tu historia de la historia de demonios? Oh, eso es fácil. El cazador inquebrante. Bueno, Skull Fan. Disparo de Luka. Velocidad de recarga. Headbounder. Disparo de Luka. Tamaño. Nunca me fijé que era el tamaño del disparo de Luka. Bueno, lo pongo. No me dio nada. Bueno, me acordé que en esa mierda hay un puzzle un poquitito complicado. Bueno, un puzzle. Hay que pensar un poco y... Me va a costar un poquitito. Nada más. Pero no voy a cortar porque quiero que se vea. Y si en el caso de que... Mierda, en el caso de que tarde un huevo, ahí sí, bueno, voy a cortar y... Pero yo lo voy a grabar todo, nomás que cuando... Odite. Bueno, no sé. No lo puedo matar así. Tengo un puto casco de mierda. Tengo un sorete. Tengo un sorete. Tengo que cumplir. Vengan. Uy, si la hubiera... Si me la hubiera guardado el barril ese... Me hubiera matado a todo. Tengo que ver... Si te lo has visto. Te lo has visto. No. No. Tengo que se deje atacar. No. No. Oh, vienen más Miren quién viene, miren quién viene Hola, amiguito Ay, no, me cago Dije, hola, amiguito Ay, no me deja matarlo de forma inicial Uy, me hice más daño A ver ahora si te dejas querido Ay, no No se deja el hijo de puta Ah, sí, ahora sí, toma Necesitaba sacarle el casco al hijo de puta Eh, bueno Y ahora supongo que es para arriba Escuché que alguien abrió algo Bueno, no hay nada Ay, qué mierda Ahí está la puta Qué zorra, miren la mierda Qué hija de Bueno, me cago Sí, eh, bueno Esto sirve así Eh, hay que hacer un camino El camino de acá Hasta acá Eh, y eso es lo que a mí me cuesta Un huevo A mí me costó un huevo la primera vez que lo jugué Pero es posible Pero difícil Esa es la cagada Que hay que pensar bastante Estoy tratando de hacerlo, eh No opinan bastante Yo trato de hacer lo que pueda Bien Estoy pensando cualquier cosa Así que si no sale Ya saben por qué Bien Para acá abajo Para acá Ay, creo que lo hice Viene para acá Este es para acá Y no Ay, no No, eran dos Así que eran dos, ¿no? Uno, mirá vos Yo le estoy dando ¿Puedo ir para abajo? No, no puede ir para abajo Ah, pero este sí Uy, pero yo no necesito Eh Ah, y me salió distinto Como yo quería Esa es la cagada Que yo necesito dos No uno Necesito dos Acá No, no puedo ir para abajo Así que yo necesito dos Están ahí No doy Si Ahora hago así Ahora... Así. Y... Así. Listo. No pensé que lo iba a hacer así. No tuve que cortar ni siquiera una sola vez. Tampoco era tan difícil. Ya sabía cómo había que ponerlo desde antes. O sea, ya... Ya lo había jugado. No. Cabra. Ahí no. Ahí no. Uff. Ah, tuya está. No hay este. 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 Bajar más roja,uges, corre. Uh, todo sea por la gema roja. Bien. Eh, daño de fuego de luz, cadencia, antorcha, no uso casi nunca la antorcha Salimasimas, scur... Eh... Capacidad, vamos a mejorarle ahora un poco Que tenga más balitas Creo que no tenemos que devolver Corre hijo de puta Venene, vengo